Buenos días, ¿qué tal cocineros y cocineras de los aprendizajes? Hoy vamos a hablar de resonancia, ese concepto que viene de la ciencia física, pero que también ha incorporado la psicología para hablar de esos momentos en los que algo nos hace vibrar por dentro, de esos momentos en los que sentimos que sintonizamos muy bien, que estamos en la misma onda de otra persona, que nos sentimos atraídos por alguien o que somos capaces de atraer a alguien hacia nosotros. Todo esto es lo que se conoce en psicología como resonancia, de hecho es una palabra que utilizamos muchas veces cuando decimos esto me ha resonado, quiere decir, ha habido algo ahí que ha hecho que esto me haga entrar en un estado de armonía, de vibración, de bienestar, etcétera. Bueno y vamos a hablar de resonancia haciendo un experimento, vamos a hacer un experimento físico con dos diapasones, ¿vale? Mirad, estos dos diapasones, este es más grande que este, evidentemente, pero son resonantes porque los dos están afinados en la nota, en el sonido la, que son 440 hercios. Vamos a comprobar el fenómeno físico de la resonancia utilizando una caja de resonancia. ¿Y qué mejor caja de resonancia que la de una de las guitarras que tengo? La guitarra tiene una caja de resonancia fantástica porque además por dentro si la abriésemos veríamos que tiene unas maderitas que son los armónicos o resonadores, entonces hace eso que el sonido resuene mucho más. Comienza el experimento de la siguiente manera. Yo voy a coger el diapasón pequeño, por ejemplo, le voy a dar un golpecito y lo voy a poner sobre la caja de la guitarra y vamos a escuchar nítidamente el sonido la. Perfecto, ¿verdad? Se escucha perfectamente el sonido la. Vamos a coger el diapasón grande, le damos un golpe y escuchamos el mismo, el mismo sonido. Da igual que sea más grande o más pequeño el diapasón, el sonido es el mismo porque están afinados en la misma longitud de onda o en la misma frecuencia. Muy bien, pues al experimento consiguen lo siguiente. ¿Cómo podemos demostrar que este diapasón es capaz de hacer que este resuene? ¿Vale? Si yo doy un golpe a este y lo pongo al lado de este, yo ahora me pongo este en la oreja y yo oigo cómo este está resonando porque por el aire le ha transmitido las ondas y ha hecho que resuene. Pero claro, eso aquí es imperceptible. Con lo cual vamos a utilizar la caja de resonancia de la guitarra para demostrarlo. Mira, si yo pongo el diapasón grande aquí, no oigo ningún sonido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo quito y no pasa nada. Si yo pongo este diapasón aquí, después de golpearlo, oigo el sonido. Lo quito y deja de sonar. Bueno, pues ahora voy a poner este diapasón aquí. ¿De acuerdo? Voy a golpear este, lo voy a poner y cuando quite este va a seguir sonando el sonido A. Porque este ha resonado con este y por tanto por sí mismo es capaz de mantener el sonido. Vamos a verlo. Mejor dicho, vamos a escucharlo. Sorprendente, ¿verdad? Otra vez. Fíjate, todavía seguía resonando. Sorprendente, ¿verdad? El fenómeno de la resonancia. Bueno, pues ¿qué dinámica podemos hacer para trabajar la resonancia, por ejemplo, dentro de un equipo? Pues mira, se me ocurre una muy sencillita. Busca 50, o sea, dentro de lo que es el grupo, el equipo con el que vas a trabajar siempre, un grupo, un equipo que se reúne, tiene un código de palabras, tiene unas keywords o palabras claves. Es decir, tiene un campo semántico propio, ¿no? Vale. Se trata de hacer una lista con esas 50 palabras que mejor definen, que más se utilizan en el campo semántico que utiliza ese grupo. Si es un equipo deportivo, pues serán palabras que tienen que ver con el equipo, con las jugadas, etcétera, etcétera. Si es un equipo profesional, pues serán palabras que tendrán que ver con nuestra profesión, con el trabajo en equipo dentro de nuestra profesión. Y si es un aula con unos alumnos, pues serán palabras que tienen que ver con el hecho de lo que es el aula, el centro educativo o incluso la asignatura del profesor, si eres profesor de determinada asignatura, ¿de acuerdo? Tienes que dedicar un tiempo a recoger esas palabras clave y a buscarlas. Esto no es algo que se haga de repente haciendo una lista, sino que a lo mejor necesitas dedicar dos o tres semanas a ir observando mucho esas palabras que espontáneamente tú notas que producen mejores vibraciones en la gente, etcétera. Bueno, y las contrarias también, porque hay que poner 50 palabras de lo que es todo el campo semántico, lo que llamamos la comunidad socio-verbal de ese grupo que se reúne o con el que vas a trabajar. Una vez que tengas esa lista con las 50 palabras, haces la dinámica. Entonces repartes a cada persona una hoja con la lista y le dices que subraye aquellas cinco palabras que más le hacen vibrar, que más le resuenan, que más le emocionan, que más le motivan, que más le producen un estado interior de equilibrio, armonía, serenidad, bienestar. Es decir, la palabra armonía, la palabra vibrar, estamos en un... si habláramos de programación neurolingüística, vamos a hablar sobre todo en clave auditiva, ¿no? Le planteas todo eso y entonces que cada uno subraye esas cinco palabras. Una vez que todas las tiene subrayadas, es el momento de hacer eso público y de hacer un recuento, un recuento público de las palabras que han sido más votadas y a partir de ahí rápidamente veremos, eso lo podemos hacer en una pizarra, en un panel, a partir de ahí rápidamente veremos las cinco palabras que más, que más resuenan dentro de este grupo, ¿vale? Ya tenemos la clave de este equipo, ya tenemos la caja de resonancia social emocional de nuestro grupo, de nuestro equipo y esto es una herramienta muy potente porque la podemos utilizar para motivarnos, para motivar, por ejemplo, si es el líder del equipo, para hacer proyectos. Estas cinco palabras tienen que estar siempre ahí en el centro porque son las que las que más nos convocan, las que más nos resuenan, las que más nos hacen vibrar, ¿vale? Serían como nuestros resonadores. Una guitarra, si pudiéramos abrirla, veríamos que tiene aquí unas varillas así, además generalmente cinco, curiosamente, que son las que hacen de resonadores, las tienen por aquí dentro. Abajo tiene otras tres o cuatro, pero aquí arriba tiene como cinco, ¿verdad? Sorprendente, pero esta técnica, esta dinámica funciona muy bien. Las keywords, las palabras clave, las nubes de tag, en realidad tienen esa misión que son palabras que las más utilizadas o las más votadas, pues son las que en un momento dado más nos hacen resonar. Si quieres llevar esto a un nivel interpersonal, pues lo que puedes hacer es en un diálogo con una persona que conoces, dedica dos o tres días a explorar qué palabras le resuenan más a esa persona y después utilízalas tú también. Es decir, utilízalas tú también con ellas. Ya verás cómo vas a resonar mucho más con esa persona y esa persona va a resonar mucho más contigo. Bueno, pues cocineros y cocineras de los aprendizajes, aquí dejamos una técnica importante también. Decirte, antes de terminar, importante que estas cinco palabras, bueno, y esta lista de cincuenta palabras, mejor que sean sustantivos, mejor que sean nombres y que sean sustantivos. No utilices adjetivos ni utilices verbos porque, claro, el adjetivo deslumbrante, el adjetivo maravilloso, pues es muy resonante. Pero ¿deslumbrante qué? ¿Maravilloso qué? Es decir, nos tenemos que referir a cosas concretas que se puedan tangibilizar, que se puedan observar o que pertenezcan, bueno, pues como decía, a ese campo semántico del grupo. De acuerdo, pueden ser emociones, pueden ser cosas tangibles, intangibles, pero mejor que sean nombres, que sean sustantivos, que no sean ni verbos ni adjetivos. De acuerdo, cocineros, cocineras, vamos a resonar, vamos a hacer resonar al mundo. Hasta la próxima.